San Zerení Hacen así, así los zapateros Así, 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 así me gusta a mí San Zerení de la buena, buena vida Hacen así, así los payadoras Así, 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 así me gusta a mí San Zerení de la buena, buena vida Hacen así, así los costumables Así, 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 así me gusta a mí San Zerení, he's the friend of all the village The bell ringers play They play, play, play to please him Así, así, así me gusta a mí To please San Zerení Y ¡Sú Missouri! Gracias por ver el video.